¿Qué tal amigos? Muy buenos días, hoy 12 de julio de 2023, media de la semana, miércoles, y vamos a ver cuáles son las condiciones atmosféricas que tenemos en este momento. Pues definitivamente en el disturbio que se encontraba en el Pacífico el día de ayer, pues ya se convirtió en la tormenta tropical Calvin. La buena noticia de este sistema es que está bastante alejado de las costas, no va a afectar a México, ningún territorio del Pacífico mexicano. Y lo que sí va a ir en contra de nosotros es que al estar en esa posición, que se los voy a mostrar en la imagen del satélite, pues arrastra humedad y eso hace que disminuya un poco las lluvias aquí en nuestra región el día de hoy y también el día de mañana. Vamos a tener algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, pero en menor medida, de hecho ya eran pocas, vamos a tener menos el día de hoy y el día de mañana, producto de este arrastre de humedad de Calvin, la tormenta tropical Calvin, que pudiera convertirse en huracán, pero bueno, como les decía, no tiene importancia alguna para el país, si escuchan por ahí esas noticias falsas que salen, que si Calvin, que va a afectar tantos estados de la República Mexicana, absolutamente incierto, es una noticia falsa, Calvin se aleja, se aleja cada vez más. Se los voy a mostrar para que tengan una idea de dónde se encuentra este sistema. Aquí lo tenemos Calvin, este es Calvin, fíjense la distancia que hay a las costas del país, aquí hay un espacio blanco, prácticamente para nada nos afecta, pero sí arrastra humedad y por lo tanto esa humedad que antes nos llegaba del sur, aquí a nosotros, con componente sur, ahora se deriva más hacia la circulación ciclónica, en contra de las manecillas de reloj de este sistema y por lo tanto arrastra esa humedad, no las quita a nosotros y eso hace que disminuya un poco la actividad de lluvias. Eso es lo que tenemos por el momento, vamos a ver algunos amigos que pudieran estar ya conectados en este momento, a ver a quién tenemos por acá, tenemos a Adán Villafán, buenos días, buenos días Adán, saludos desde la región Ciénaga de Chapala. Leti Veloz Martínez, gracias, gracias Leti por tus bendiciones a diario, muchas gracias y para ti también, saludos. Chonita Olmeda, saludos, buenos días, buenos días Chonita. Aquí tenemos también a quien más, Leti Veloz de nuevo, bueno ya le dije a Leti y a quien tenemos por aquí, a Héctor Guerrero y creo que ya no tenemos a nadie más. Vamos a ver, a quien tenemos, Héctor Guerrero, ya nadie más, desde Cocula. Dice que no quiere llover, sí, así es, así es, las lluvias no han estado abundantes en esa zona. David Angle, mi amigo allá en Ciudad Guzmán, amanece con 17 grados, la máxima 28 y la lluvia en la madrugada 2.4 milímetros, poquita, poquita lluvia, poquito volumen. Ya les he explicado varias veces a qué nos estamos enfrentando. El inicio del desarrollo de un evento del Niño, calentamiento de las aguas del Pacífico, eso trae como consecuencia un periodo de lluvias aquí en nuestra región bastante irregular. Y si a eso le ponemos los ciclones tropicales que se han formado, que se alejan mar adentro y que nos quitan humedad, como es este caso de Calvin, pues sí nos estamos viendo en problemas con la lluvia. Juan Bravo, desde Degollado, saludos. José Montes, saludos. Siriaco, dice que ya llovió en Yahualica. Qué bueno, qué bueno que les llueve un poco por allá. Bueno, eso es lo que tenemos por el momento. Que la pasen bien, que tengan un excelente día.